En honor al dirigente revolucionario Darío Vivas, en conmemoración de dos años de su partida, este sábado fue inaugurada en Parque Central, la Sala Darío Vivas, un espacio para el encuentro y el debate de las fuerzas populares. Darío Vivas, quien fuera un gigante movilizador, recibe este homenaje con una sala que lleva su nombre en este lugar emblemático que representa Parque Central para el pueblo caraqueño. Con un emotivo mensaje desde sus redes sociales, así lo dio a conocer la alcaldesa de Caracas, a barra diagonal J Carmen Meléndez, a dos años de la siembra de nuestro gigante movilizador, Darío Vivas. Inauguramos este 13 de agosto la sala que lleva su nombre en los espacios del emblemático Parque Central, en Caracas. Un hombre revolucionario. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, recordó esta fecha que inmortaliza a un gran líder de la revolución bolivariana. Un gran líder de nuestro proyecto bolivariano, dijo. El legado que nos deja Darío Vivas nunca será olvidado. Dejó una huella imborrable en la movilización constante y la presencia permanente de las fuerzas populares en las calles, así lo expresó el presidente Nicolás Maduro al momento de su partida. Este líder entregó su vida al pueblo. Se desempeñó en importantes cargos como fiel representante de este proyecto revolucionario, entre los cuales destacó como vicepresidente de organización y movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela Sub. Este líder ejerció la vicepresidencia de la Unión Interparlamentaria Mundial en el 2015. Presidente de ANTV, el canal de la Asamblea Nacional. Además de diputado a la Asamblea Nacional y constituyente. Nombrado como jefe de gobierno del Distrito Capital para el 2020 por nuestro presidente Nicolás Maduro. También dejó un gran legado de espíritu inquebrantable a la juventud luchadora de nuestra revolución bolivariana. Una juventud que no se rinde ante el capitalismo y las pretensiones del imperialismo norteamericano.